Dímelo mi gente, bienvenidos a otro capítulo más de Get The Fish On. Bueno, como pueden ver hoy estoy haciendo el intro en mi casa, por aquí voy a empezar a editar el video, y pues quise hacer el intro aquí para dejarles saber algo que se me había olvidado, hacer el giveaway de los 200 suscriptores. No es que se me olvidó, simplemente le di una pausa por la situación que tuve, que tuve que ir a corte, tuve que comprar unas cosas y hacer un gasto de dinero, pero nada, lo que voy a hacer ahora, voy a mover el giveaway para los mil suscriptores, cuando seamos mil, que tengamos mil suscriptores, voy a hacer el giveaway. Pero, antes de llegar a los mil suscriptores, semanal, voy a estar regalando un señor, sea de agua dulce o agua salada, eso va a ser a la preferencia de la persona que se lo gane. Por ejemplo, si tu te lo ganas, yo me voy a comunicar contigo, y te voy a preguntar, que señor lo quieres, quieres un señor lo de agua dulce o un señor lo de agua salada, y pues, a tu preferencia, tu me dejas saber, y yo te compro ese llueno, y te lo hago llegar. Otra cosa, las reglas son sencillas, sencillas, simplemente comenta en este video, porque vamos a empezar desde, desde este video, va a empezar el giveaway, que va a ser semanal. o sea, comenta en este video, o sea, lo que tu quieras, lo que te pareció el video, lo que sea, comenta lo que sea, no tengo un problema con el tipo de comentario, simplemente para participar, tienes que comentar, darle like, suscribirte al canal, obviamente, y seguirme en mi cuenta de Instagram, que lo vas a ver aquí abajo, en GetTheFishOn, es igual que mi cuenta de YouTube, pero es todo junto, sígueme en YouTube, comenta el video, dale like al video, y suscríbete al canal de YouTube, y ya, automáticamente estás participando, y te vas a ganar, si te toca a ti, te vas a ganar un sechuelo de agua dulce, agua salada, eso nada, mi gente, espero que el video les guste, sé que les va a gustar, voy a editarlo ahora, pero sé que el video está bueno, disfrútenselo, se me cuida mucho, como siempre les digo, bendiciones a todos, y ya ustedes saben, mi gente, GetTheFishOn! GetTheFishOn! Bueno gente, voy a tirarla ahora, con este sechuelo, vamos a ver si, logramos sacar algo, tuve que, obviamente, meterme bastante, para llegar a esta área, pero nada, aquí esta área, hay sábalos, hay jureles, o sea, hay tarpons, o jacks, como se le conoce en inglés, esto nada, el primer sechuelo, que voy a estar tirando, es este, esto es un Jerry Big, de rapala, eso nada, voy a, vamos a ver si, podramos pegar, pegar algo con este, ya he visto, como dos tarpons, no sábalos, saliendo, ellos tienden a, a salir, como a sacar la cola, un poco, pero están comiendo, están comiendo, se ven que están comiendo, e, en un poco, no se van precar without, eso, vamos a ver, vamos a eso, vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver, Tenemos Tenemos Creo que tenemos Es un jack 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 No se deja No se deja Ahí está Un jack chiquitito Voy a quitarle esto O que lo puedan ver Jack Ahí están los tarpons comiendo los sábados Ahí lo tienen O liberarlos Y se fue Ellos Ellos pelean ya cuando están cerca De que los voy a coger O sea que los voy a subir al bote O al kayak Ahí es cuando más Más duro pelean Un patro Ya vemos Número Y ¿No? Ya Lle No, no, no. Son un sabalitos, un sabalito. Oh, un ladyfish, no se lo que es. Si es un ladyfish. Detrás de ella, no creo que la hayan visto, detrás de ella habían como 10 jacks. Vamos a soltarla. Pierda. Vamos a ver aquí. Ahí se lo comió. Se lo comieron yo creo. Posiblemente se comieron esa ladyfish. Pierda. Lo conmigo. Pierda. Pierda. ¡No! 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 Pero es otro JAK Me parece que es otro JAK ¡Yup! otro jack no esto es un mango snapper mango snapper de hecho esta bueno este este se va para la casa creo mango snapper mi gente parquito sabía que ibas a revolvarte como un loco parquito parquito tiene como unas 10 o algo pero tiene 10 y medio 10 y medio que está acá este se va conmigo bueno viente llevamos ya el el primer jurel pequeñito el lady fish y ahora el parquito el mango snapper esta buena la tarde vamos a ver aqui si podemos sacar algo no nos pude mostrar cuando lo pegue pero con el snook grandisimo grandisimo este si es mi pipi no lo solto grandisimo grandisimo miren eso miren eso vamos a tirar de nuevo dios mio se tiene como 40 casi no tanto como 40 pero esta bastante grande no puede ser y no peleó tan fuerte cuando iba a brincar como que se quitó iba a brincar y como que se quedó ahí y lo brincó le dio dos veces la segunda fue cuando lo enganche tremendo robalo mi gente esto esta repleto repleto de robalos jureles y sábalos la verdad que no se ni a donde tirar porque en todos lados están comiendo pero pues estamos compitiendo contra la carnada viva de esto se trata hay que tirar para acá esta área esta un poquito mas calmada al lado mio están brincando al lado mio y y y y y y y ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! 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 un jack me saco bastante drag bueno le tiene que llevar un buen like muy buena un poco muy limpio sufficio 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 ¡Ah! ¡Ah! ¡Oh, Dios mío! No sé lo que es, pero parece un grano. La agua está tan oscura que no puedo ver, pero... ¡Sí! Tremendo jack, mi gente. ¡Uh! ¡Ah! ¡Ven para acá! ¡No se cansa! ¡Ah! ¡No se cansa! ¡Ah! ¡No se cansa! ¡Ah! ¡No se cansa! ¡Ah! 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 Tremendo jack mi gente Tremendo, tremendo jack Vamos a abrirlo aquí Otro más Le tocó de nuevo a la A la va a ir casto de pelear con un jack Mire con que lo cogí Con la gomita Acomodarme aquí Venía un bote y por lo menos no pasó Tremenda pelea mi gente Este es más grande que el otro, muchísimo más grande Voy a medirlo, vamos a ver cuánto tiene Ay Dios mío Este es un poquito más grande En el caparadote Vamos a medirlo Bueno yo realmente no sé ni dónde se mide Yo creo que es en el medio Creo que es ahí en el medio Si en el medio tiene 20 20 tiene Si es en los Si es acá en los últimos Sería 23 Si alguien sabe cómo se mide en estos Cómo se miden los jacks Me dejan saber Realmente no Este es mi segundo jack que cojo Y es mi PB El otro era más pequeño que este Wow Increíble mija Cerrado la tabla Como pelean estos niños Increíble 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 Lo impresionante fue que Se lo llevó de una Yo no sé si es que realmente como les digo Yo no estoy acostumbrado a pescar este tipo de De pez Y realmente Le dio durísimo de una Y se fue O sea no dio tiempo a nada Bueno familia Ahí está Ahí lo tiene Para liberarlo Ahí se fue Lo tuve un poquito afuera Un rato pero ya Mi gente Tremenda Tremenda pelea Vamos a Voy a seguir tirando Voy a seguir tirando A ver si pegamos otro más Yo sé que la pelea estuvo fuerte Pero nada Voy a seguir dándole A ver si sacamos otro Un robalo Un snook Un super ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.